Medias de seda Se han puesto los tacos y las medias de seda negras a propósito Pretende mostrarme lo que me pierdo Odia las faldas, los tacos y las medias No se ha vestido para los médicos, se ha vestido para mí Se quedó más de un minuto de pie junto a la puerta para que viera las piernas Ahora no las veo desde mi posición horizontal Está sentada a mi lado, juega el sentimiento después de mostrarme la sensualidad Pierdo el tiempo No conseguirá avanzar donde fracasaron médicos y psicólogos No me convencerá Soy una momi y resucitaré Vuelto inmortal Habla No la escucho, es fácil aislarse tras una década de meditación Puedo encerrarme y no dejar que me afecten los sonidos La veo, me doy ese lujo Asisto a su desconcierto Me concentro en sus ojos Tiene miedo Miedo de la vida sin mí No confía Ella también pudo ser momia Me dijo que estaba loco Acá estoy, envuelto en la mortaja, inmóvil Vivo, por ahora Ya lograré detener mi corazón Me molestan los tubos que me han colocado para sacar mis desechos El suelo no me importa Puedo detener mi corazón cuando quiera Apenas me dejen un par de horas solo Lo mejor que pudieron hacer es colocarme en este cuarto solitario A lo mejor me hicieron un favor con los tubos No necesito moverme Ellos mismos cambian las bolsas Se marcha No las palabras Los ojos se despiden de mí Está triste Se arrepentirá cuando me vea aparecer por casa No me besa, no tiene dónde hacerlo He vencido Mi mujer acepta mi destino Esta vez sale sin ofrecerme minutos de piernas enguantadas Hace un gesto No es a mí Loco Ya veremos quién está loco cuando llegue el solsticio de diciembre No se va Se pone de costado Los enfermeros otra vez ¿Qué es eso que traen? ¿Qué es ese disco que gira? ¿Qué es ese disco que gira el sol? No es un disco que gira el solsticio de diciembre OU